Bueno, mis queridos amigos y amigas, entonces en esta noche 30 de marzo del 2021 les voy a subir el segundo tema de Noel Petro, de larga duración de corrida en corrida, se titula Corona de Avispas, este tema es autoría del gran compositor chocuano Zenén Palacio. Zenén Palacio es el autor de grandes temas como por ejemplo Lloviendo, que fue éxito con Fruco y Sus Tesos, en la voz del gran Lloé Arroyo cuando estaba, se inició con Fruco y Sus Tesos, grabado para discos fuentes de los 14, inclusive ese tema fue éxito, los 14 cañonazos fuentes, volumen 15 en el año 1975, también en los 14 cañonazos estaba otro tema de autoría de él, un tema instrumental de Afrozón, otra de las grandes agrupaciones creadas por el gran Fruco, que se titula Nehuán, entonces también hay otros temas muy grandiosos de Zenén Palacio, autoría de él, interpretados por el gran Gabriel Romero, que es la subienda, grabado en 1980 y el chinchorro, grabado en 1981, excelentes temas, entonces les dejo este gran tema, autoría del gran Zenén Palacio, en la gran interpretación del gran Noel Pedro el Burro Mocho y su requinto eléctrico Corona de Avispas, entonces espero que les guste, muchas gracias. ¡Gracias! Que me pique una vispa en el ojo, si yo vuelvo a mirar a esa negra, que me pique una vispa en el ojo, si yo vuelvo a mirar a esa negra, que me quede sin un solo pelo y que luego me trague la tierra, que me quede sin un solo pelo y que luego me trague la tierra. Esa negra que a mí me engañó, le pondré una corona de avispa, esa negra que a mí me engañó, le pondré una corona de avispa, que la laven con gasolina y que luego le prendan la chispa, que la laven con gasolina y que luego le prendan la chispa. Sé que fuiste mala, que no eres buena, sé que tu cariño no vale la pena, no vale la pena. Que se me caiga la lengua en pedazos, si yo vuelvo a hablarle a esa negra, que se me caiga en pedazos la lengua, si yo vuelvo a hablarle a esa negra. Que me quede aquí sin los dientes, y se ría todita la gente, que me quede aquí sin los dientes, y se ría todita la gente. Si esa negra se va para el monte, debe un burro coger la patada, si esa negra se va para el monte, debe un burro coger la patada. Sé que fuiste mala, que no eres buena, que no eres buena, sé que tu cariño no vale la pena, no vale la pena. Que me pica una vipa en el ojo, y yo vuelvo a hablarle a esa negra. Que me quede sin un solo pelo, y que luego me traje la tierra. Que me quede sin un solo pelo, y que luego me traje la tierra. Esa negra que a mí me engañó, le pondré una corona de avispa. Esa negra que a mí me engañó, le pondré una corona de avispa. Que la laven con gasolina, y que luego le prendan la chispa. Que la laven con gasolina, y que luego le prendan la chispa. Sé que fuiste mala, que no eres buena, que no eres buena. Sé que tu cariño no vale la pena, no vale la pena.